¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a esta cocina sin secretos, donde hacemos recetas increíbles y de manera infalible. Eso es lo más importante. ¿Habrá algo más rico que comerse un muffin a la hora de 11, con un té, con un café o con una bebida? Los muffins son estos quequitos que se sirven y se hornean en moldes de distintos tipos. Hoy lo vamos a hacer en todas las variedades que al menos yo encontré para que tú te puedas familiarizar con todas. Están absolutamente popularizados en todo el mundo porque a la gente le encantan. Vienen en la porción justa, no tienen necesidad de hacer ese queque gigante. Entonces es muy fácil y muy agradable de comercializar y de comer. ¿Por qué de comercializar? Porque si andas buscando una oportunidad de negocio, aquí la puedes encontrar partiendo por vender tus propios muffins. Mira esta receta que te aseguro es la mejor que has hecho. Lo primero que vamos a hacer es esa amiga, esa amiga característica que tienen los muffins y es la primera impresión. Cuando tú los ves, ves que tienen esos puntitos, ¿cierto? Esa amiga dorada, dulce, azucarada, que es tan deliciosa. Mira, acá yo tengo 80 gramos de azúcar, 80 gramos de harina, tengo 10 gramos de canela en polvo, tengo exactos 10 gramos de horneo o polvo royal, ¿cierto? Y tengo exactamente 50 gramos de mantequilla, con o sin sal. La que tú tengas, todo te lo estoy entregando en gramos porque en esta receta las cantidades sí deben ser más o menos precisas. Comprarte una balanza, está bien, es un gasto, pero si te quieres dedicar a esto es una tremenda inversión porque la balanza te entrega precisión y estandarización. Los gramos son muy amigos de la repostería. La vamos a dejar de a lado. Una vez que ya has tenido todos los ingredientes con la ayuda de un tenedor, tú debes entonces comenzar a trabajar esto. Esto lo puedes hacer con la batidora también, pero como la mantequilla la tenemos a temperatura ambiente, es muy simple. ¿Puedo ocupar aceite en este paso? No, porque el aceite va a hacer que la cubierta de tu muffin quede absolutamente aceitosa. No es lo que quieres. En este proceso te tardas absolutamente nada. En aproximadamente 3 a 5 minutos están listos, pero van a volver. ¡Listo! Nuestra miga ya tiene la consistencia que queremos. Llévala al congelador. Ese es el lugar donde la debes mantener congelada. Mientras se congela nuestra miga, vamos al armado del queque. Mira, tengo acá 4 unidades de huevo y a esas 4 unidades de huevo huevo, le voy a agregar 250 gramos de azúcar. Y con una batidora, la que tú tengas, vas a dar trabajo. Procura que tu batidora tenga potencia. Pueden ser estas batidoras, que son las más comunes en los hogares, o bien aquellas de pedestal que son un poco más profesional. Sin lugar a duda, esa batidora te va a facilitar mucho más la tarea. ¡Manos a la bola! El punto de tus huevos ha cambiado totalmente. Ahora tienen aspecto cremoso y pasaron de ser ese amarillo fuerte a un amarillo más brillante y más blanquecino. El azúcar también se ha disuelto por completo. Es momento entonces de que agregues la mantequilla. Exactamente 120 gramos de mantequilla. La mantequilla, esto es súper importante, también debe estar a temperatura ambiente. No lo olvides, de lo contrario, este paso es demasiado tedioso y la mantequilla no se logra disolver en los huevos y en el azúcar. En este momento puedes agregar también vainilla líquida. Acá tengo exactamente 30 centímetros cubiertos. Seguimos dando trabajo. Como nuestra mantequilla estaba a temperatura ambiente, logró disolverse por completo. Vamos a agregar ahora en una velocidad menor la leche. Hemos agregado exactamente 350 centímetros cúbicos de leche. Ahora, para no estar salpicando, vamos a dejar la batidora y vamos a trabajar con un mezquino que nos va a ayudar a incorporar muy bien todo esto. Si tienes leche en polvo, prepárala en estado líquido. Si tienes leche entera, sin lugar a dudas tus muffins van a quedar aún más ricos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a comenzar a agregar la harina. Son 360 gramos de harina. Esta es harina sin polvos de hornear. Ocupa la que tú tengas. Con o sin polvos te va a funcionar igual. Si te das cuenta, yo la voy agregando de a poco para que me cueste menos. La agrego en tres tiempos. Uno primero, luego el siguiente. Agrego lo que resta de estos 360 gramos de harina. Voy dejando todo lo sucio en un lado para que después no me cueste nada poderlo limpiar. Voy a agregar en este momento también polvos de horneo o polvos royal. ¿Bien? Son exactamente 25 gramos o una cucharada sopera. Vamos a agregar canela en polvo, que es una cucharada sopera también. O 25 gramos. Y seguimos mezclando e incorporando. ¿Qué me queda para estos increíbles muffins de zanahoria y nuez? Agregar precisamente la zanahoria y la nuez. Acá tengo 80 gramos de nueces picadas y tengo exactamente 250 gramos de zanahoria. Está cruda, pelada y rayada. Obviamente está lavada. La rayé en la parte de esta que se llama lágrima. Hay una que es un poquito más fina. Ocupa la que a ti más te guste. Yo quiero que se note, ¿cierto? Porque es la característica de este producto. Otro dato súper importante. En este momento ya debes tener caliente tu horno. El horno debe estar a 170 grados. Vamos a agregar toda la zanahoria y vamos a agregar también todas las nueces. de esta manera. Seguimos entonces incorporando todo. Acá no hay pelotas de mantequilla, no hay pelotas de harina, no hay nada. Está todo absolutamente incorporado. Vamos a dejar nuestra mezcla aquí al lado. Un segundo nada más. Por acá. Y le voy a mostrar lo siguiente. Estas son todas las opciones de molde que al menos yo encontré. Estas las venden en los lugares de repostería y son los que se usan habitualmente para hacer panes de pascua pequeñitos. Estos son moldes siliconados que son reutilizables y también existen estos papeles encerados que también los encuentras en ese comercio establecido y siempre se colocan sobre un moldecito para que no se deshagan. Ahora, si tienes estos moldes metálicos, puedes tú enmantequillarlos y colocarle un poquitito de harina. Eso se llama encamisarlos. Así te quedan muy antiadherentes, ¿cierto? Y luego del horneo no se pegan. Esto es una manga pastelera. Puedes ocupar esto o puedes ocupar una bolsa. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Comienzo con ayuda de un cucharón a llenar esta manga pastelera para comenzar a traspasar esta mezcla a los moldes. Mira, vamos a cerrar la manga y con mucho cuidado vamos a abrirla acá un poquito. ¡Oh! Se nos vino de golpe. No importa. Y comenzamos a llenar los moldes. Dos tercios. No más de lo contrario. En el horneo se te van a rebalsar. Dos tercios. Ahí. De a poquito vas a ir puliendo el pulso y vas a ver cómo te va a resultar cada vez mejor. Lo importante es irlo haciendo limpio y ordenado. Yo lo estoy haciendo en tiempo real, así que te pido disculpas si es que hay algo que no va saliendo del todo bien. Dejo eso por acá y ahora con ayuda del cucharón voy a llenar los que quedan. De esta receta, que es una receta absolutamente infalible, te van a salir exactamente 12 muffins de estos tres tamaños distintos. ¡12! Estos muffins son muy populares en una de las cafeterías más conocidas del mundo entero. Probablemente tú ya sabes de cuál te hablo y olvídate cómo la gente los pide, porque son una absoluta delicia. A mis hijos y a mi señora les encantan. Mira, receta completa y lista. Mira el recipiente cómo nos ha quedado. Absolutamente vacío. En este momento vamos a agregar la miga que habíamos puesto en el congelador. Y con tu manito anda colocando un puñado generoso de esta miga sobre cada uno de estos muffins. Así. Si te sobra miga, vuelve a congelarla para cuando vuelvas a hacer y así tú vas ajustando la cantidad. Limpia tu bandeja y ahora con el horno a exactos 170 grados en una cámara pareja. Este es un horno eléctrico que tiene un ventilador. Yo lo pongo en esa función para que toda la cámara esté a la misma temperatura. Si tú tienes un horno que tiene los quemadores abajo, pon los quemadores hacia el costado para que el calor suba y envuelva de manera pareja. Nunca pongas un queque abajo en el horno ni arriba. Siempre en la rejilla del medio. En mi horno, que probablemente no es igual al tuyo porque el tuyo calienta más o calienta un poquitito menos, tú tienes que aprender a conocer el horno en el que vas cocinando. Recuerda que la práctica hace a la maestra y al maestro. En mi horno esto se demora exactamente 30 minutos a 170 grados. Vamos y nos vemos en 30 minutos más. 30 minutos a exactos 170 grados. No te pongas nerviosa ni nervioso, no estés dándole más temperatura abriendo el horno. Déjanos. Es una receta infalible. Mira, voy a buscar. Apago el horno. Abre un poquito la puerta del horno para que salga el exceso de calor y no me vaya a quemar. Y me llevo mi budinera. Mira por favor. Los 12 exactamente en el mismo orden. Tal cual. Te pido perdón porque me voy a quemar. Entonces va a ser poco pulcro lo que voy a hacer ahora. Pero es porque recién han salido del horno. Fíjate lo que hay acá. Mira cómo han crecido. Voy a tratar de sacar este de este recipiente. Mira. Mira qué cosas más hermosas. Y tú las vas a poder hacer con esta receta maravillosa e infalible que hemos hecho para ti. Uno de los queques más ricos que existen son precisamente estos muffins. Déjalos enfriar. Aproximadamente 30 minutos al cabo de ese tiempo van a continuar tibios y es la mejor temperatura que tienen para poderlos consumir. Si quieres que queden aún más bonitos espolvorealos con un poco de azúcar flor. Yo soy Álvaro Barrientos Montero. Te estoy enseñando recetas que tú puedas replicar sin ni un solo secreto de forma infalible. Para que tú junto a toda tu familia los puedas cocinar cuanto quieras. Aprendan y emprendan. Gracias por todo. Te pido un favor. Suscríbete a mi canal. A ti te sirve porque te aparece la notificación cada vez que yo subo un nuevo programa. Y a mí me ayuda mucho también. Gracias por todo. No queremos que esta comunidad deje de crecer jamás.